Fundamentos del M-Learning para el Aprendizaje La breve fiebre del oro de las tiendas de aplicaciones móviles y las aplicaciones nativas convenció a mucha gente, incluidos muchos expertos de la industria, de que la web como la conocemos pronto se acabaría. Tuvo un avance rápido hasta finales de 2015 y este ya casi no parece ser el caso. Con el entusiasmo inicial por las aplicaciones móviles y con muy pocas historias de éxito puramente móviles de alguna importancia, la industria de la tecnología comenzó a reevaluar el poder de permanencia de la humilde página web. Con dispositivos y contextos que facilitan al estudiante la posibilidad de accesar a la información, no hay límites para la formación constante. La versión móvil a menudo se personaliza para que se vea mejor en una pantalla pequeña. O prioriza el aprendizaje en pequeños fragmentos, microaprendizaje, pero aún tendría acceso a todo el contenido y el conjunto de funciones de la aplicación web a la que accede desde su computadora portátil. Incluso podría omitir las personalizaciones móviles y acceder a la versión de escritorio, la versión grande de la aplicación directamente desde el teléfono. Con el aprendizaje móvil basado en la web, se tiene una paridad absoluta de funciones entre las versiones de escritorio y las móviles, ya que ambas acceden exactamente a la misma aplicación web subyacente. Esto no solo es importante para el docente y los estudiantes, sino que también permite que la empresa LMS se centre en una sola tecnología y la mejore mucho más rápido, lo que no habría sido el caso si se publicaran versiones nativas y web separadas de su LMS. Por supuesto, también hay una desventaja. Las aplicaciones nativas pueden volverse más rápidas, pero dado que las CPU y GPU móviles modernas son lo suficientemente rápidas y con el e-learning en general con necesidades informáticas bastante modestas, encontramos que hay un impacto negativo mínimo o insignificante de optar por una aplicación móvil basada en la web. De acuerdo a lo revisado, ¿qué es mejor aplicar en tu asignatura? No olvides tomar en cuenta el contexto y los dispositivos móviles. Podrías usar Mobile App o Mobile Web. Antes de poder evaluar los beneficios de un sitio web móvil frente a una aplicación, es importante comprender las diferencias claves entre estos dos. Se accede tanto a las aplicaciones como a los sitios web móviles en distintos portátiles, como teléfonos inteligentes, por ejemplo, un iPhone, un Android o cualquier tableta. Un sitio web móvil es similar a cualquier otro sitio web en el sentido en el que consta de páginas HTML basadas en navegador, que están vinculadas entre sí y se acceden a ellas a través del Internet. Para dispositivos móviles, normalmente con el uso de redes Wi-Fi o 3G o 4G. La característica obvia que distingue a un sitio web móvil de a un sitio web estándar es el hecho de que están diseñados para la pantalla de mano más pequeña y la interfaz de pantalla táctil. Cada vez más, el diseño web receptivo se está convirtiendo en el nuevo estándar para los sitios web, que no solo son aptos para dispositivos móviles, sino que pueden escalar a dispositivos de cualquier tamaño, desde computadores de escritorio hasta tabletas y teléfonos inteligentes de mano. Como cualquier sitio web, los sitios web móviles, sitios receptivos, pueden mostrar contenido de texto, datos, imágenes y videos. También pueden acceder a funciones específicas de dispositivos móviles, como hacer clic para llamar, para marcar un número de teléfono o mapas basados en la ubicación. Las aplicaciones son aplicaciones reales que se descargan e instalan en sus dispositivos móviles, en lugar de procesarse en un navegador. Los usuarios visitan portales específicos de dispositivos, como las tiendas de aplicaciones, el Android Market, el App Store, para encontrar y descargar distintas aplicaciones para un sistema operativo determinado. La aplicación puede extraer contenido y datos de internet de manera similar a un sitio web, o puede descargar el contenido para que se pueda acceder a él sin una conexión al internet. ¡Suscríbete al canal!